¿Qué estoy viendo? ¿Esto? Ok chicos, los quiero Te quiero Ay que bonito ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Que feas uñas Así me gustan Bien raros para hablar con las mujeres Como se sonroja Ay me encanta Me enamoré Me enamoré Bien mi amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré No soy yo, nunca he dejado nada. No, no me importa el que me gustó. Me gusta el ser humano. No te preocupes. No, no te preocupes. ¿No? 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 Seguimos que hay gente que vive en el mundo. El mundo que te da a la misma que... ... está seguro que es... ... es mejor que... ... es difícil. ¿Es verdad? ¿Vas a volver? Sí, bien. ¡T助co! ¡Pero, por supuesto que vamos a hacer hoy! ¿E? Pero... ... es mejor que Gojo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi novia ¡Gracias! ¿Puedes aportar? ¿Puedes aportar? ¿Puedes aportar? ¿Puedes aportar? ¿Puedes aportar? ¿Puedes aportar? Ah, bueno, es un poco aportar. ¿Verdad? ¿Puedes aportar? No, pero me dijo que me asustaba. ¿Puedo? No, no me asustaba. Me asustaba. Me asustaba. ¿Puedes aportar? ¿Puedes aportar? No... ¡Puedes aportar! ¿Puedes aportar? ¡Puedes aportar! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? 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 Me muero de ternura muero de ternura Veo ¿Puedes ver? ¿Qué lindo? No Ayyyyyy, como se es muy droga Yo todavía puedo hacer una forma de vestir. ¿Verdad? ¿Cómo hacer? Sí. ¿Más? Sí, pero solo se va a hacer el tal de vestir. ¿No? ¿Puedes hacer un poco de vestir? Mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esto es... Yo quería hacer cosas para hacer cosas. ¡No! ¡Cospele! Yo quiero hacer un estilo de estilo de manga y de anime y de género. ¡Cospele! ¡Suspele! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Demo! ¡Nemoslo! ¿Has escuchado? ¡Vos João! ¡Sí! ¡P demonstrates! Sorry! ¡Usted no tiene una película porque era aquí! ... Pero bueno... Así que es bastante raro Y... No hay gente que quitarle en el mundo Pero... ¡Kojo! ¿Puedes hacer un co-suiso? ¡Me muero! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¿Por qué llorando un poco? ¡No! ¿Puedo probar si lo que volviera? ¡No! 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 зат Holocaust. Se te han quedado, ¡súper! ¡No! 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 ¡iteto το оруж spot a ser molto útil! ¡Pero pensaste, queү pi 클� nichó! ¡No zanyo mucho! Ayyo-san, ¿no? Lo amo muchísimo, lo amo, lo amo Ay, me lo voy a comer Qué precioso Me la como Ay, 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 me la como Se va a morir, me encanta Ay, me la como 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 Ay la vasame riiiir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, me encanta! 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 ¡Me lo voy a comer! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N- Y ya me ha acabado Leva a dar al ver Estoy viendo Así hay que tenerlos ¿Qué es eso? No, 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 no. Es genial. ¡Susius! Y ya está. ¿Qué pasa? La carita mi amor La carita mi amor La carita mi amor Ay, vervito. ¿Qué? ¿Hay un ocho? ¿No? ¿Y eso? ¿Está muy bien? ¿Hay algo así? ¿Era? ¿Has descargado? Mi miedo. ¿Conoceré el aire? ¿Era? Mi vida Ay me la como A ella Y 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